Claudia! Claudia, permiso por favor. Permiso. Permiso por favor. Dejan pasar por favor. Claudia. Por favor deja pasar, por favor. Claudia, por favor. Por favor. Es un minuto, es un minuto, por favor. Claudia por favor, por favor. Claudia, por favor, por favor Claudia, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste aquí? Claudia, ¿por qué? Dime, ¿por qué lo hiciste? Por favor Te voy a decir por qué Para que vuelvas a la fila Me cansé del mismo cuento Que me digas yo te quiero Y me dejes para luego Ni que estuvieras tan bueno Para robarme este sueño ¿Quién te crees juegas con fuego? Me cansé del mismo cuento Siempre dices yo no puedo Para ya despertúego ¿Crees que vienes de otro cielo? Que no te ameres el suelo Yo ya no te triezo y contigo No cuento No, no, no Por favor, por favor Dime que tienes todo el negro ahora Dímelo, dímelo por favor Dímelo al corazón ¿Ya no quieres nada conmigo? Pues con el negrito es mi compadre Pero si quieres tener algo Yo no tengo nada con nadie ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué me dejaste aquí solo? Y abandonado Vamos a tener una vida juntas Ay, ¿cuándo me la ofreciste? Hasta me traté tu nombre Es marcador Gracias Pero nos vamos a ir a México Un aplauso por favor El show No se surten El show Aquí se están habitando Muchas gracias ¿Cómo puedo hacerte ver que lo que siento Es tan grande que me frena todo el miedo Siempre has sido tú la estrella de mi firmamento ¿Cómo poder encontrarte entre la gente? Es tan grande la ciudad Y no apareces Quiero ser la luz que brille Quiero ser tu amor por siempre Y dejar de imaginarte Con mis labios devorarte Que necesitas más distancia entre tú y yo Quiero que me encuentres Quiero que me encuentres y que seas tú ¿Quién te haga en las mañanas sonríe? Abrezarte porque tú completas En mí Sonib En contacto contigo